¿Cómo va lo del Parque Aguas de las Arpas? Arpas de Agua, por parte de Cormacarena, porque se lleva más de un año hablando con la comunidad de ese sector, pero no sabemos realmente cómo va en lo que tiene que ver con Cormacarena. Bueno, mire, ese es un proyecto que debe cursar un trámite de plan parcial. ¿Qué le corresponde a la Corporación? Concertar un plan parcial de renovación urbana en el área del Emporio, que quienes conocen la zona, en la avenida del Llano parte el barrio del Emporio, en lo que está más cerca hacia el centro y lo que queda entre la vía y el río Guatiquía. Eso también es barrio del Emporio. Ese proyecto Arpas de Agua radicó ante la Corporación una solicitud de determinantes ambientales y lo que le contestamos es que necesitábamos el visto bueno de los propietarios de los predios porque así nos lo pide la ley. Y ahí es donde le corresponde a la alcaldía ir a hablar con los propietarios para que le den el visto bueno, el poder, si es necesario, para poder hacer el trámite. Mientras tanto nosotros no podemos dar determinantes de un área que no es de propiedad de la alcaldía. Ojo con eso, porque es que estamos hablando de derechos. Es como si yo fuera a pedir una determinante ambiental sobre la finca suya. No, yo necesito tener el poder de Guillermo para poder hacer ese trámite. En este caso estamos solicitando y no han habido respuestas recientes frente a ese trámite de Parque de Aguas. Deben de estar resolviendo la situación con la comunidad. ¿Usted pará por encima de la actividad y le decía algo? Señor director, en el puente del 2015 quedó plasmado que lo máximo que se podía hacer era viviendas de dos títulos, no hacer los bloques que quieren hacer ahorita. Entonces, por eso quieren obligar a la gente a vender o vender. La aeronáutica se invita a un cierto límite de 266 sobre el nivel de mal en el emporio y Villavicencio está en 267 sobre el nivel de mal. No se pueden hacer edificios, se pueden hacer casas de dos pisos, pero este man quiere hacer edificios ahí. Digamos que es parte un poco del ejercicio y de la respuesta complementaria a la pregunta de Guillermo del trámite del plan parcial. Pero en los temas ambientales, ¿qué es lo que nos corresponde? No hemos recibido los permisos por parte de la comunidad para continuar con el trámite. Director, muy buenos días. Wilnor de nuestro lleno de televisión. Es evidente la paquidermia que tiene la administración municipal frente a lo que estamos viendo el día de hoy. Pero quizás, director, no ha faltado de pronto de la corporación llegar más a la comunidad, poder reunirse con los presidentes de junta y cómo se puede habilitar, digamos, para que la gente en los diferentes sectores de la ciudad de Villavicencio conozca qué está pasando. De pronto, a través de la página web, a través de alguna línea telefónica que la gente realmente pueda conocer. Porque lo que vemos hoy nos deja muy preocupados lo del tema del sector de Villajulia que hemos acompañado al presidente, a la gente de este sector, pues es evidente la paquidermia. Pero, ¿qué podemos hacer a través de los medios de comunicación? Cuente con nosotros para poder informar a la comunidad. Bueno, primero que todo, es una buena pregunta, Wilnor. Mire, nosotros, ante la situación de las falsas declaraciones que se dan por parte de algunos funcionarios de la alcaldía de las comunidades, hemos optado por reunirnos con ellos para aclararles, para comunicarles, veedurías que nos han solicitado explicación, vamos y les mostramos con radicado, con trazabilidad, con documentación, no con cuento, con documentación en mano. Hemos venido entregándole al Emporio, al Galán, a otras comunidades como las de Nueva Colombia, información de primera mano. A los usuarios de la pista BMX, después de que estaban diciendo que nosotros éramos los que no habíamos otorgado el permiso, le entregamos el permiso directamente a ellos para que ellos ya hicieran la gestión ante la alcaldía. Porque es que lo más fácil era salir a decir que el permiso no lo estaba dando la corporación. Y claro, como la corporación no está presente en las reuniones de la alcaldía, lo más fácil es hablar del que no está. Entonces, en ese orden de ideas, nos fuimos y nos reunimos con todos y hemos venido abriendo canales con los acueductos comunitarios, con las juntas de acción comunal, con los interesados. Mire otro ejemplo, el Parque Almaviva, que generó tanta sensibilidad, abrimos una convocatoria para que la gente nos consultara directamente desde la página web sus inquietudes. Dos, para que quienes quisieran acompañar las visitas, para que no fuera una visita que solamente hacen los técnicos de la corporación, sino que fuéramos con comunidad, ni de la alcaldía, ni de la corporación, comunidad interesada, pudiéramos ir a ver esas, hacer esas visitas de manera conjunta y conocer cómo se está procediendo. Hemos venido abriendo los distintos canales de comunicación y ustedes son fundamentales también para ese ejercicio, porque ustedes nos pueden hacer llegar aquí también las inquietudes, nos pueden pegar una llamadita y nosotros con mucho gusto nos reunimos con las comunidades. Vamos y aclaramos, porque nosotros, y vale la pena decirlo, aquí no ha habido un rifirrafe, aquí no ha habido un rifirrafe, como de pronto alguien lo mencionó. Si ustedes se dan cuenta, hasta la primera vez en ocho meses que salimos a desmentir algo, que han venido hablando innumerables veces. Este no es rifirrafe, esta es una respuesta a una, lastimosamente a mentiras que se han dicho por parte de la administración municipal y que hoy había necesidad de aclarar, pero sí es necesario que las comunidades sepan que cuentan con la corporación para aclarar las dudas de fondo.